La Comisión Europea, que podría considerarse como el gobierno de la Unión Europea, en muchas ocasiones lo que... Joder, pensaba que había puesto en silencio el móvil, macho. Bueno, va, otra toma. La Comisión Europea, que podría ser considerada como el gobierno de la Unión Europea, en muchas ocasiones lo que... Joder, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no para de sonar el móvil? ¿Cómo que hay una cumbre de la Unión Europea? ¿Qué? ¿Holanda y Alemania rechazan los coronabonos? A ver... Fin de la Unión Europea... La Unión Europea no es solidaria... ¿Qué hace la Unión Europea en materia de sanidad? Pues sí, no quería volver a hacer un vídeo tan pronto sobre este tema, pero es que la realidad me está obligando a ello. El número de infectados en Europa ya va por más de 300.000 casos detectados y parece que, según van aumento este número, también aumenta la descoordinación dentro de la Unión Europea. Así que merece la pena parar su momento y responder algunas de las preguntas que están surgiendo, lógicamente, estos días. Que son, por ejemplo, ¿está siendo la Unión Europea solidaria? ¿Qué puede hacer realmente y qué no la Unión Europea? Y, sobre todo, ¿qué son los dichosos coronabonos? Durante estas semanas se ha hablado mucho de la falta de solidaridad entre los países de la Unión Europea y, de hecho, es algo que incluso la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hacía admitido. Todo comenzó por el hecho de que, cuando la crisis del coronavirus empezaba a apretar a Europa, que fue a principios de marzo, de golpe y porrazo Alemania, Francia y República Checa, por ejemplo, hicieron un veto a la exportación del material sanitario a cualquier otro país de la Unión Europea. Y para que recordemos en qué contexto estábamos, en ese momento Italia ya contaba con 4.000 casos detectados, mientras que, por ejemplo, Alemania, República Checa y Francia, juntos los tres, únicamente contaban con 870 casos. Entonces, por un lado, se entiende que en ningún país quiere verse falto de material en caso de una pandemia, que al final es lo que estamos teniendo. Pero, por otro lado, esto va en contra de lo que entendemos por solidaridad entre los países. Y aquí ya que cada uno juzgue. Y aunque es cierto que el veto no era 100% como tal, sino que había excepciones en las que Alemania, por ejemplo, sí que podía donar ese material sanitario a cualquier otro país de la Unión Europea, estas acciones de bloqueo fueron duramente criticadas por prácticamente todos los países y también por instituciones de la Unión Europea, como fue la Comisión Europea. Y por si esto no era suficiente, al mismo tiempo que veíamos esas acciones de bloqueo, por parte de países como China, llegaba 5 toneladas de material sanitario a Italia. Y además, también hubo empresas como Xiaomi, de origen chino, que también ayudaron a Italia en ese momento. Y aquí hay un detalle que, por el paso del tiempo, parece que se ha olvidado, y es que el 1 de febrero de 2020, cuando China aún estaba bien metida en la crisis del coronavirus, la Unión Europea le donó 12 toneladas de material sanitario para ayudarle. Y ojo, esto no lo digo para ver quién la tiene más larga, sino para que en un contexto actual, como es el de una pandemia, debemos tener siempre presente todo el contexto. Pero volviendo a la Unión Europea, lo positivo es que 10 días más tarde, desde las acciones de bloqueo por parte de Francia y Alemania, la Comisión Europea se puso las pilas y comenzó a tomar medidas. Para empezar, consiguió que Alemania y Francia levantasen ese bloqueo al dialogar directamente con sus respectivos líderes. Y con el fin de que la Unión Europea no se viera desabastecida de material sanitario, prohibió las exportaciones de este material afuera de la Unión Europea, a no ser que los gobiernos expresamente quisieran hacerlo. Y hay muchísimas más medidas que la Unión Europea ha ido tomando durante estas duras semanas, pero como ya las mencionamos en este vídeo, que fue el anterior, hoy quiero centrarme en las medidas que directamente tienen que ver con lo que llamamos o entendemos solidaridad. Alemania envió un millón de mascarillas a Italia. Francia hizo lo mismo y además añadió 20.000 trajes de protección. Austria, por su parte, donó 1,6 millones de mascarillas a Italia. Y si hablamos de hospitales, Alemania está acogiendo a pacientes del norte de Italia y de Francia. Y también los hospitales de Luxemburgo están acogiendo a pacientes críticos de Francia para ayudar a descongestionar los hospitales franceses. Y si hablamos de qué ha hecho como tal la Comisión Europea, pues hay un montonazo de medidas económicas que se han ido tomando desde el 12 de marzo. Por ejemplo, 12 millones de euros a Dinamarca para compensar la cancelación de grandes eventos. 300.000 millones de euros a Francia para ayudar a sus empresas. Otros 20.000 millones de euros a España para ayudar a nuestros autónomos y a nuestras empresas. 38.000 millones a Portugal para ayudar a las pequeñas y medianas empresas. Y 50 millones de euros directamente a Italia para que pueda producir más material sanitario. Y como esto es un jaleo de números y medidas, en la descripción como siempre podéis leer más información y contrastar todo. Y mientras así podemos seguir con el vídeo porque la gente lo que se pregunta ahora es ¿Qué hace la Unión Europea en materia de sanidad? ¿Por qué no vemos acciones en este sentido? Y esto conlleva que expliquemos qué puede hacer la Unión Europea y qué no. El mantra que solemos escuchar es que la Unión Europea no hace nada. Y en muchas ocasiones es cierto, porque en muchas ocasiones no tiene competencias para tratar el asunto del que se habla. Por ejemplo, como ya vimos en el primer vídeo, la Unión Europea no puede impedir que un Estado miembro cierre fronteras debido a que no tiene competencias en este asunto. Bien, pues con el tema de la sanidad pasa lo mismo. La Unión Europea carece de competencias en el ámbito de la sanidad pública. Y esto es así debido al artículo 168 del Tratado del Funcionamiento de la Unión Europea, donde se especifica que la Unión Europea puede fomentar la cooperación y complementar las políticas nacionales. Para entendernos, digamos que la Comisión Europea, que es el poder ejecutor de la Unión Europea, tiene tres tipos de competencias. Las exclusivas, las compartidas y las de apoyo. Las exclusivas podrían ser las que tiene, por ejemplo, en ámbitos como la del comercio o la de los tratados internacionales, donde la Unión Europea tiene una única voz. Las compartidas podrían ser en áreas como, por ejemplo, la agricultura o el mercado único, donde tanto la Comisión Europea como los Estados miembros tienen una voz cada uno. Y las de apoyo son, evidentemente, en áreas que son exclusivas de los Estados miembros. Y este es el caso de la sanidad. Por lo tanto, en esta área, la Comisión Europea puede emitir recomendaciones que luego los Estados pueden seguir o no. Entonces, lo que ha hecho la Comisión Europea es crear un grupo asesor de siete epidemiólogos y virólogos independientes para que de ahí salgan las recomendaciones a nivel sanitario que pueden recibir los Estados miembros. Y así tener como una guía de cómo actuar. Pero hay muchos más instrumentos que la Unión Europea puede utilizar en estos casos. Por ejemplo, y sin tampoco entrar en mucho detalle, en 2013 la Unión Europea aprobó una medida que permitió crear un comité de seguridad sanitaria en caso de amenaza grave para la salud que fuera transfronteriza. Y desde ese comité, la idea es que los Estados miembros se coordinen a nivel de medidas sanitarias que tomar. Por lo tanto, lo que acaba produciendo que la Unión Europea únicamente tenga competencias de apoyo en este caso, es que si decimos que la Unión Europea ha actuado tarde, realmente quiere decir que los Estados miembros han actuado tarde. Porque la Unión Europea solo puede actuar en este caso en consecuencia de lo que hagan los países. Y es por este motivo por el cual mucha gente está hablando estos días de la idea de un sistema sanitario europeo que estuviera bien organizado. Y sí, por si te está viniendo a la cabeza, sí, tenemos la tarjeta sanitaria europea. Pero esto no es un seguro médico como tal. Esto lo que permite es que cuando estás en otro país de la Unión Europea de manera temporal, te puedan atender a nivel médico al igual que si estuvieras en tu país. Pero vaya, que ya tendremos tiempo de hablar de estos asuntos en otro vídeo. Ahora mismo lo que ocurre es que, a pesar de que hay mecanismos de coordinación en la Unión Europea, parece que todavía hay bastantes discrepancias sobre cómo lidiar con la crisis del coronavirus. Digamos que los momentos clave en los que la Unión Europea se coordina es en las propias cumbres de la Unión Europea. Estas cumbres consisten, básicamente, en que se reúnen los 27 jefes de Estado o de gobierno de los países de la Unión Europea, que son los que conforman el Consejo Europeo. Ahora bien, como esta crisis sanitaria nos va a dejar a todos muy tocados a nivel económico, está volviendo a tener mucha relevancia en la prensa las reuniones del Eurogrupo, que vienen a ser las reuniones de los ministros de los países de la Eurozona. Recordad que son solo los 19 que aceptaron tener el euro como moneda común. Y el objetivo que está teniendo el Eurogrupo ahora es intentar coordinar las políticas económicas que se lleven a cabo para luchar contra el coronavirus. Y sí, aquí es donde aparecen los famosos coronabonos. Pongámonos en contexto. El martes 24 de marzo tuvo lugar una reunión del Eurogrupo con los ministros de Finanzas, y la idea era adoptar medidas económicas de manera común para que los países que comparten el euro no se vean muy perjudicados, lo menos posible por esta crisis. Pero al terminar esta reunión no hubo unas conclusiones claras y todo quedaba en mano del Consejo Europeo, que se reunió el 26 de marzo. Esta reunión fue dura y muy tensa, y así lo certifica todo el mundo. El panorama era que la Comisión Europea planteaba hasta tres vías diferentes para poder ayudar a los Estados miembros a nivel económico. Bien, pues una de estas vías son los coronabonos, que realmente vienen a ser lo que ya en 2008 escuchamos como eurobonos, simplemente que se ha rebautizado el término. Estos coronabonos consisten, grosso modo, en que una institución de la Unión Europea, como puede ser el Banco Central Europeo, emita dinero para ayudar económicamente a los países de la Eurozona que más lo necesiten. Y aquí, el punto de discordia está en que nueve países, como son España, Francia, Portugal o Italia, están a favor de estos coronabonos y están presionando para que se produzcan. Mientras, por otro lado, tenemos a países como Alemania, Finlandia, Austria o Países Bajos, que de momento no se muestran muy por la labor. Y esto ocurre porque a nivel práctico lo que hacen estos coronabonos es que los países de la Eurozona económicamente compartan riesgos y costes, que es lo que se conoce como mutualizar una deuda. Por lo tanto, claro, países que económicamente van mejor, pues no les interesa tanto esta idea. Y además, Países Bajos propuso una investigación a aquellos países que no tienen presupuesto suficiente para luchar contra el coronavirus, porque se preguntaba cómo ellos no tienen presupuesto y otros países si lo tenemos. Y fue entonces cuando todo estalló, porque claro, un montón de países comenzaron a recordarle a Países Bajos que actúa como un paraíso fiscal y que esto les beneficia económicamente. Además, otros países les recordaron que la crisis sanitaria les va a acabar llegando a todo el mundo y hay que estar preparados. Y por todo esto, se ha montado un jaleo enorme. Y ojo a un apunte porque esto se puede analizar más allá de la división de Norte y Sur, que evidentemente existe, pero en este caso tenemos países como Francia que están pidiendo los coronabonos. Así que aquí hay analistas que también están hablando de una división más entre los países de la Eurozona que quieren reformas económicas y aquellos que de momento no están muy por la labor. Pero bueno, como esto requiere de bastante contexto económico, todo este tema lo he dejado en manos de mi amiguete Enrique Fonseca, que ha hecho un vídeo muy bueno explicándolo en su canal de VisualPolitik. Y ya por último, me queda decir que en dos semanas volverá a haber una reunión del Consejo Europeo, por lo tanto, ese será el momento de ver cómo han avanzado o no las posiciones de los países respecto al tema de los coronabonos. Así que espero que este vídeo os haya servido para entender por qué hay tanto jaleo en la Unión Europea con el tema de los coronabonos, con el tema de si son solidarios o no, y sobre todo, que cuando en 15 días, más o menos, vuelva a haber esa reunión del Consejo, cuando salgan las conclusiones, pues entendamos un poquito mejor de dónde nace todo y qué se acaba concluyendo. Hoy más que nunca os pediré que compartierais el vídeo si os ha gustado, que le dejarais un me gusta, porque como entenderéis, para poder subirlo hoy he tenido que trabajar en él en un periodo menor de 24 horas. Y ya, sin más, espero de verdad que estéis con salud, espero que estéis llevando la cuarentena en lo mejor posible porque está siendo muy dura y, por mi parte, deciros que nos vemos en el próximo vídeo. Pues...